En más de 300 puntos del país, a lo largo y a lo ancho de nuestra patria, los jóvenes militando con organizaciones públicas, limpiando, arreglando cosas, trabajando con los vecinos, esforzándose y militando, recuperando de esta manera este sueño de los argentinos. Entonces la expectativa es esta, seguir trabajando, seguir transformando la Argentina todos los días y recordando, ahora 10 años desde el 27 de abril y en poquito tiempo más, el del 25 de mayo, vamos a recordar cuando Néstor asumió la presidencia y empezó a cambiar la Argentina, llevando sus convicciones dentro de casa de gobierno, donde con Cristina siguen estando con mucha firmeza. Hace 10 años teníamos una juventud que estaba cada uno en sus propios temas, nadie se preocupaba por el otro, podrida, una política que hace mucho tiempo había dejado tener que ver con los sueños, con las utopías, con las transformaciones, siempre tenía mucho más que ver con el marketing, el oportunismo, el electoralismo o las pequeñeces. De hace 10 años con Néstor y Cristina se recuperó la política y por lo tanto los jóvenes volvieron a confiar en que había un camino distinto, el camino de trabajar juntos, el camino de transformar la realidad y el camino hacia una Argentina más justa y más igualitaria todos los días. Entonces en los hechos se lo veo y en la calle, con los jóvenes trabajando con los vecinos y generando esto, solidaridad, la patria es el otro. Estamos haciendo una jornada de limpieza, hemos como 6 contenedores, hemos limpiado de basura, hojas y bueno, conjuntamente con este mural, que un poco la idea es reivindicar a las Malvinas, digamos, que entendemos que fue uno de los puntos fuertes que tuvo el gobierno y encima su enlazamiento con la causa latinoamericana, por lo que encontramos dos puntos fuertes de inflexión ahí. Y es la juventud y los no tan jóvenes también, los jóvenes y lo que algunos, y tenemos también juventud acumulada, como les decimos, como dice Alicia siempre, estamos desarrollando estas actividades como las que vemos hoy acá en Villa Soldati, pintando un mural, limpiando las calles, estando con el vecino, tomando un mate también con el vecino y escuchando sus problemas y entre todos, organizadamente y unidos, como nos dice Cristina, solucionando los problemas. Esto de, como Cristina lo puso con mucha claridad, la patria es el otro, que es el título de la jornada, entendemos que debe desarrollarse en todos lados y es la militancia unida, organizada que desarrolla esto. ¡Gracias!